de la ciudad de México. Justamente del grupo juvenil de la parroquia Santa María Magdalena. Estefa, bienvenida a tu cuadra, me cuadra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, súper bien, súper animada por esta gran invitación. Bueno Estefa, y es que ahorita que estábamos hablando, antes de que ustedes se sumaran a esta conversación, hablamos de esta parroquia con 32 años, de estar acompañando a la comunidad, de ese trabajo que se viene haciendo y además algo increíble, ya vamos a hablar ahorita del padre Juan Diego, que sé que ustedes lo conocen, amigo y sacerdote de nuestro canal Televiz, y ellos vienen haciendo una labor importante con ese grupo juvenil. Estefa, ahorita lo decíamos, qué bueno decir que hay grupos importantes en las comunidades que vienen acompañadas desde la parte también de la religión, y que justamente se hace un trabajo muy chévere, que decimos que Dios no es aburrido, sino que... Es un Dios joven. Sí, señora, y que aparte de acompañar ese momento de la oración, también se hacen otras actividades. Contemos un poquito cómo viene trabajando este grupo juvenil. Bueno, mira, yo como coordinadora he querido mostrarle a todos estos jóvenes que hay un Dios que es joven, que es lleno de vida, lleno de amor, lleno de muchas cosas buenas para cada uno de nosotros. Nosotros, como grupo juvenil, hemos querido como implementar a toda esa comunidad como esa alegría. Hemos ayudado en la pastoral, en la parroquia, junto a colonias de la primera comunión, hemos hecho actividades lúdicas, hemos hecho karaoke para animar a toda esta comunidad. Que se hacen otras actividades, además, donde se acompaña a la comunidad, porque lo habíamos dicho, no solamente hay público adulto, sino que también hay público que está involucrado por la juventud y también por las niñas. Entonces, esas actividades que se hacen, Estefanía, para acompañar. Contemos esos acompañamientos, me decías, hacemos esa parte también de estar con la comunidad, pero se hacen caraboboques, se hacen otras actividades donde seguramente se recogen fondos y se utiliza este dinero para ayudar a la misma gente que hace parte del barrio. Claro que sí, también hemos hecho visitas a las mismas personas de la comunidad, trayéndoles esa semillita de ese Dios que está lleno de alegría. Entonces, es un momento súper especial para nosotros como los jóvenes, como representar este hermoso barrio que es Carlos C, que muchas veces se dice que es un barrio muy aburrido y así, pero es demostrarles que no, que también este barrio está lleno de alegría, de cultura y más de estos jóvenes que están sedientos de Dios. Y mostrarles a más jóvenes que hay muchos jóvenes sedientos de Dios y que no les dé miedo como involucrarse, no les dé miedo como aceptar ese Dios que está lleno de amor para ellos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y ahorita les decíamos que en esta parroquia... ¿Usted dónde está? No, señora, no es para hacer ejercicio, señora. Lo oigo, lo oigo, pero no lo veo. ¿Dónde estás metido? No, 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 es ejercicio, señora. ¿Por qué te metiste en mi conversación? Si ahora entró a su invitado, así todo, ¿cómo fue la entrada? A lo que se ha que montar a bicicleta. Súmate a nuestra conversación, te presento a Estefa. Estefa, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Es que yo estaba escuchando todo desde allí. Estabas escuchando. Y por eso es que me metí aquí, señora. Un tema además muy interesante, Andrés, seguramente conoces al padre Juan Diego Ruiz. Sí. Sí, y si no, yo sé que ahorita que te muestro una foto, vas a decir, ¡es ese! Bueno, estamos hablando de ese acompañamiento que se hace y donde decíamos que Dios no es aburrido, que Dios por el contrario es muy alegre. Y me decía Estefa con la frase de... ¿Y por eso me metí? Pues no sé si en esta parte qué, pues porque estamos hablando de que Dios es joven. No, pero eso es muy antiguo. Entonces ahí hay como un poquito de dualidad, ¿no? Estefa, esto también entra, esto se perdona, esto lo perdonan. No, yo no sé. Pero venga que lo voy a interrumpir un momentico, porque quiero que antes de que avances con esto, yo quiero reforzar el mensaje de Estefa, o más bien que ella lo refuerce, porque precisamente el hecho de que estemos en este programa mostrando estas iniciativas de estos jóvenes, o más bien todo lo que están trabajando desde la espiritualidad y desde lo que puede trascender, creo que es un llamado muy importante. Decías que no les dé pena, que no les dé temor. Entonces yo no quiero que se quede aquí antes de que cambiemos con su padre, Juan Diego, porque creo que es el momento de hacer el llamado, de reforzar, ¡ey! No nos dé pena de tener convicciones, de tener creencias, de manifestarlas, de jalar otros procesos a partir de lo que creemos. Entonces creo que antes de avanzar con eso, que lo reforcemos un poquito, Sofana. Claro que sí, mira, este es un momento muy bonito, porque es animar a los demás jóvenes, como que no sé quién en sus casas vayan a las parroquias, hay diferentes grupos juveniles donde ustedes se pueden involucrar. Ponete bien el micrófono, acuérdate que estamos en televisión. Claro. Para que se te escuche bien ese mensaje. Claro que sí. Sí, pues mira, nosotros estamos vinculados a lo que es la pastoral juvenil de las fioses de Medellín. Y lo que les digo, o sea, en cada barrio hay una parroquia, no hay grupo juvenil. Toma la iniciativa e inícialo. Inicia y da ese ejemplo, da ese mensaje de que hay un Dios joven lleno de vida y lleno de amor esperando por ti. Y esperar como que cada joven se vaya vinculando poco a poco. Y así sembraremos una semillita en todo esto. Tocarle la vida a otras personas. Y lo decía ahorita Andrés para complementar esa pregunta que le habías hecho a Estefa y es que es muy importante también cuando se suma el padre Juan Diego a este proyecto porque es un padre joven que le quiere impregnar esa alegría también a los jóvenes. Y cómo se ha hecho, Estefanía, justamente porque a ellos también los están todo el tiempo trasladando de parroquias y que ha llegado también hace tres años a la parroquia para que nuevamente el grupo juvenil, nuevamente todos estos grupos donde se están apoyando y han decidido salir a la comunidad, pues ha sido también un trabajo muy importante desde esa cabeza, en cabeza del padre. Claro que sí, él ha sido nuestro guía, nuestra compañía durante todo este proceso que exactamente inició hace un año y nueve meses con la iniciativa del padre Juan Diego que fue, yo quiero montar un grupo juvenil en esta parroquia. Y nos invitó a los jóvenes de nuestra comunidad a iniciarlo. Y él ha estado siempre a nuestro lado acompañándonos, aconsejándonos y acompañando a los demás jóvenes de nuestra comunidad. Bueno, y aquí también hay otra cosa que hay que explorar y es que cuando en un grupo juvenil se trabaja no solamente desde la parte espiritual, desde la parte de la religión como tal, sino que se extiende también al servicio social porque eso es parte de la esencia, obviamente. ¿Estuviste en grupo juvenil en tu adolescencia? Sí, señora, prejuvenil, juvenil, aquí en la iglesia de Lourdes. ¿En serio? Claro, pero por supuesto... Yo nunca estuve en un grupo juvenil. ...y grupo vocacional. Después le cuento esa historia. Hay de más grupos. Pero precisamente hay que trascenderlo para que no se quede solamente en un aprendizaje y en dar un testimonio. Ese testimonio se hace también con las acciones precisamente alrededor de la comunidad. ¿Ustedes cómo lo están haciendo? Nosotros, por ejemplo, ahora por la cuestión de la pandemia, empezamos con todo lo virtual y empezamos empezando a ayudar en la parroquia con la transmisión de las eucaristías, empezamos por las redes sociales, empezamos a difundir como diferentes mensajes, como que no estás solo, estás con Dios y pues como que siempre Dios está en todo lo que hacemos, como que siempre ayudamos y por ejemplo ahora con la pandemia también hemos hecho actividades virtualmente con los niños de la primera comunión, que hemos hecho como catequesis, como apoyando todo este proceso. Y hablamos ahorita también de eso porque aprovechar a los jóvenes con ese conocimiento tanto eso que tienen de las redes sociales y fue a través de eso que se hacía de la eucaristía y las reuniones virtuales, pues traer a muchos más jóvenes. Ahora, ¿por cuántos jóvenes está integrado el grupo juvenil? Nosotros contamos con más de 15 jóvenes en nuestra parroquia. Y la idea es que después de este programa se sumen muchísimos más, entonces ahorita vamos a hacer la invitación este para recordar redes sociales y a dónde se pueden acercar para que empiece esa participación activa y ustedes muchachos en casa, que a veces decimos que no hay tantas cosas para hacer, sobre todo en este tiempo que fue tan espiritual y que fue de uno mismo con uno mismo y donde de pronto sentimos ese llamado de que va a nos ayudó a ayudar, pero no sé cómo hacerlo, que este de pronto sea la invitación para usted que a esta hora está pensando cómo hacerlo, lo puede hacer. Estefan, por ejemplo, Andrés Felipe Rengifo todavía podría participar en el grupo juvenil. Claro, todos somos jóvenes. O sea, ¿no hay límite de edad? No hay edad. Vea, hombre, bendito sea el Señor. Bueno, como escuché por allá una risa, pero la risa se la voy a tener yo por aquí, porque Estefan necesita un favor tuyo muy grande. Es que ya que estamos hablando precisamente de grupo juvenil, nos llega por nuestras redes sociales esta imagen, necesito que me ayudes a exorcizar, precisamente, porque la manda por las redes, arroba Susy Redes, una imagen de nuestra presentadora. Entonces yo creo que es el momento oportuno para que o nos mandes al padre Juan Diego, o nos ayudes a conseguir el padre de tu parroquia. Aprovechando este momento, Dios todo lo ve y todo lo escucha. Viendo su vestuario y los efectos, arroba Susy Redes, gracias por este testimonio, vamos a exorcizar a la presentadora, porque la verdad que yo ya me asusté con estos, con estos, yo no les sabía los superpoderes. Ay, miñito, miñito, mire esa belleza, la invitación a ustedes también para que a través de nuestras redes sociales, pues nos manden fotografías que realmente valga la pena mostrar, como las del barrio, como las de esos grupos juveniles, donde ustedes están participando activamente y se están haciendo, verdad, cosas muy bonitas. Este vamos a recortar las redes sociales y cómo nos podemos obviamente sumar a todo esto. Venga, yo que soy mi preguntona, ¿qué es Abdiel? Abdiel, significa siervo de Dios. Ah, es que no empezaste por ahí la entrevista. Pero este como lo acaba de ver en la camisa, en la camiseta, todavía se puede preguntar. La camisa de nuestro grupo juvenil, nosotros nos llamamos Abdiel, que significa siervo de Dios, que es lo que más nos caracteriza y lo que más tenemos en cuenta en un momento de todo este proceso, que es empezar a servir a los demás, empezar a ayudar al más necesitado, a las personas mayores, a los niños y todo eso, significa servir, que es como nuestro lema. Y que es nuestra misión también, Andrés. Sí, señora. La idea es que nos sumemos y como ella lo decía, que tiene que ver con la arquidiócesis, averigüen, porque seguramente en su parroquia, en su barrio, también tendrán este grupo juvenil para que usted pueda participar. Y si no, si ya averigüe y no hay, véngase para acá, que en este barrio lo reciben, en este grupo juvenil, pueden participar y nos sumamos todos para ayudar, Estefa. Claro, acá siempre estarán nuestros brazos abiertos para todas las personas que se quieran sumar. Sí, la despedida y la reflexión que le dejes a los demás jóvenes, precisamente para que se sumen. Claro que sí. Pues miren, nunca les dé miedo de mostrar quiénes son, de tomar todo lo que ustedes hacen y empezar a servir, empezar a ayudar a las demás personas. Y no les dé miedo, porque hay un Dios joven y lleno de vida esperando por ustedes, aquí en esta parroquia o en su parroquia. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Grupo Juvenil Abdiel. Y cuando quieran, bienvenidos acá en nuestro barrio, en nuestra parroquia, Santa María Magdalena, y acá los estaremos esperando con todo el amor del mundo. Damas, si ustedes saben que nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero yo tengo que dar una confesión, es que necesito solucionar un problema logístico. ¿Ese era lo que yo estaba oliendo? Yo estaba mirando desde hace rato por atrás. Oiga, pero estoy invadido. ¿Será que yo también? ¡Oh, le cuento! Necesitamos ir a corte rápido. Vamos a lavar estos zapatos en el instante. Oiga, saludos al padre Rodrigo. Estamos muy contentos con la zona verde. Yo no había visto. No, ya decía así. Bueno, en fin, esto se tornó un poco complejo. ¡Oh, oh, muy complejo! ¡Estefa, muchas gracias! Saludos a todos los muchachos que están participando en el Grupo Juvenil. Anímense ustedes que están hasta ahora en casa a participar del Grupo Juvenil. Saludos al padre, saludos a todos por allá. Y ahora sí, vámonos a corte. Vamos a las mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que esto es Tu Cuadra, Me Cuadra. Me descuadra. No se mueven la sonrisa, siempre para dar. Mi gente en su cuadra, no paran de luchar.